Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios porque podemos estar juntos, porque el día de hoy estamos totalmente agradecidos con el Señor, porque Él nos ha permitido estar reunidos, porque Él nos permite estar agradecidos con Él. El agradecimiento es una bendición, créamelo. Aquellas personas que estoy viendo que estoy despeinado, aquellas personas que no son agradecidas es una falta de sensibilidad, es una falta de bendición de parte de Dios. Hay que estar agradecidos por tener la oportunidad de ser agradecidos, parece raro, pero bueno. Me da mucho gusto saludarles. El día de ayer no estuve en la reunión general, por una cuestión que me impidió venir, pero bueno, gracias a Dios, todo muy bien. Tuve la oportunidad de llegar al final, saludar a algunas personas, pero me da muchísimo gusto saludarles, en verdad es un verdadero placer saludarles. Escríbanos, por favor, vamos a celebrar el día miércoles, el diez de mayo, el día de las madres, entonces escriba ahorita, le doy permiso que escriba felicitaciones para su mami, para que digan, mamá, te amo tanto, que hasta publiqué en redes sociales y en transmisiones de torre fuerte, tu nombre y que te felicitará, entonces escríbale, así se ahorra el regalo y le dice, mamá, tu regalo es que salió tu felicitación en la en el devocional de torre. Mándele felicitar a su mami, por favor, yo quiero mandarle un abrazo a mi señora madre, a mi Chabelita, Isabel, mamita, te amo, te quiero mucho y gracias a Dios por 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 tu vida, mamita hermosa, y a y obviamente a Jacqueline por gracias a Dios porque porque mis hijos aman a su mami y mis hijos han aprendido mucho acerca de Dios a través de su vida, entonces también saludo, beso, abrazos, bendiciones, escríbanos por favor acerca de su mami y le saludamos, también déjenme saludarles a usted, Alfredo Hernández, ¿cómo estás? Buenos días, Jana, Jajana, buenos días, gracias, sí, ayer no pude estar y justo ayer que hubo mesa del señor, Jana, pero primero Dios, el próximo mes ahí estaremos juntos, bueno, en la mesa del señor, pero el próximo domingo normalito, ahí estoy, María Sara González, muchas gracias, un saludo hermana, sé que se me murió, aquí está, Lino, ¿cómo estás amigo? Qué gusto saludarte, buenos días, Sebas Salazar, buenos días, Alfredo Hernández, felicidades a la hermana Silvia Sánchez, mamá de Alfredo, un abrazo hermana, Silvia Álvarez, buenos días, ¿cómo está? Te movió, Silvia, gracias, gracias igualmente para usted, Silvia, Rebe Sánchez, buenos días, hoy doy gracias a Dios porque hoy cumple sesenta y ocho años de vida mi papá, José Miguel, wow, claro que sí, es una gran bendición, hermano José Miguel, José Miguel, le mandamos un abrazo, que Dios le bendiga, muchas felicidades por esos sesenta y ocho años, muchas, muchas, muchas felicidades, es usted un jovenazo, está en la plena flor de su vida, disfrútela, que Dios le permita cada día disfrutar todo lo que usted ha sembrado y que ahora está recogiendo, empezando por el amor de su hija, por ejemplo, Rebe, que Dios le bendiga y le mandamos un abrazo. Hermana Leo Patiño, buenos días, gracias, gracias a mi hermana Angie Pedraza, ay, pero que se me mueve aquí, Angie, buenos días, gracias, muchas gracias Angie, Ana Ochoa, buenos días, gracias, mi mami ya está en la presencia, su mami ya está en la presencia del señor, pero ella fue, ella fue quien me enseñó acerca de la palabra de Dios, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando nuestros padres fueron aquellos que nos inculcaron, híjole, eso es, eso es una bendición de parte de Dios, mi queridísimo amigo Jerry, este, mi carro, mi carro quedó reluciente, gracias chicos, y ay, si me ve un poco, este, enrojecido, no vaya a pensar que porque ayer me fui a la playa, el sábado estuvimos lavando carros, los jóvenes, muchas gracias a todos los hermanos que trajeron su carro a lavar, gracias por haberlo traído, y también gracias porque Dios utilizó a los jóvenes para probar su paciencia y su misericordia, paciencia porque nos tuvieron que esperar un chorro de tiempo, nos tardamos de lavar los carros, y misericordia porque cuando usted se subió, se dio cuenta que estaba más sucio que lo que lo cuando lo entregó, no tanto, pero a lo mejor no estuvo excelentemente bien hecho, pero lo hicimos con todo amor, y yo sé que usted también lo hizo con todo amor, gracias amigo Jerry. Rosy Isabel, gracias de Ciudad de México, yo asistí a Pola, ah, que bien hermana Rosa, pues que gusto saludarle, le mandamos un abrazo hasta, hasta, hasta la Ciudad de México, que Dios le bendiga, para ustedes, su familia, y bendiciones, Javier Ramírez, gracias hermano Javier, que gusto saludarle, un abrazo, Susan Has, buenos días, gracias, igualmente, gracias a Dios, porque estamos todos juntos, eh, Jana, a mi mamá Hortensia, que decí el no, por favor, porque mi suegra Idalia Domínguez, cumple 80 años, el 11 de mayo, ok, gracias a Dios por la vida de, eh, nuestra hermana Hortensia, mamá de Jana, gracias a Dios por todo lo que hizo a través de su vida, y también oramos exactamente por Idalia Domínguez, que va a cumplir 80 años, ah, muchas felicidades, muchas felicidades, eh, doña Idalia, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y mire, Dios la ama tanto que le dio una nuera como Jana, que Dios le bendiga, pues vamos, el día de ayer estuvimos estudiando, el pastor, eh, Arturo predicó acerca de los papás, predicó de las expectativas, perdón, predicó de las, eh, sobre las expectativas de los papás, y creo que es algo que el día de hoy, toda, toda la, eh, la semana vamos a estar tomando los devocionales, ustedes lo recordarán, tomamos todo, eh, la semana de lo que se habló el día domingo, entonces hoy vamos a hablar qué cosas tenemos que cuidar como padres respecto de las expectativas que hay acerca de nosotros. El día de hoy quiero hablar acerca de Lucas capítulo quince, esta parábola que se llama la parábola del hijo pródigo, eh, los buenos padres no guardan rencor y perdonan a sus hijos. Una característica de un buen padre, o una expectativa correcta y bíblica, es que los buenos padres no guardan rencor hacia sus hijos. Los buenos padres no guardan rencor a sus hijos, no solamente no guardan rencor hacia sus hijos, sino perdonan a sus hijos. Esa es una característica de un padre. Recuerde, esto siempre nos va a ayudar mucho, ¿cómo sé que la expectativa que yo tengo es la correcta hacia mi hermano, hacia mi, hacia mi pareja, hacia mi hijo, hacia mi papá, hacia la iglesia? ¿Cómo sé que es la expectativa correcta? Bueno, muy fácil, ¿cuál es la expectativa que Dios tiene respecto de esa persona? Y número dos, ¿cuál es la expectativa que Dios tiene sobre mí en mi relación con esa persona? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la expectativa que Dios tiene sobre un padre y cuál es la expectativa que Dios tiene de un hijo respecto de su relación con su padre? Ajá. Y de un padre respecto de su relación con su hijo. Y eso nos ayuda a tener las expectativas claras. Y en el caso de la paternidad, Dios sabiamente, no solamente nos habló, sino que nos mostró cuál es su expectativa respecto de la paternidad. Un padre, de acuerdo, perdón, de acuerdo al corazón de Dios, un padre es aquel que perdona y es aquel que ama. No podemos concebir a Dios que no nos perdone. Dios está dispuesto a perdonarnos y Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo, de tal manera que tú y yo como padres tenemos que perdonar. Y el concepto del perdón abarca mucho. No nos daría tiempo porque esto es un devocional, pero el concepto del perdón abarca mucho. Hablaba acerca de Lucas capítulo quince, la parábola del hijo pródigo. En lo personal, esta este este nombre de el hijo pródigo es el nombre que se le ha dado a la parábola, pero este esta cita como tal no aparece en la Biblia, sino que se le añadió. Esta le vamos a llamar la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda, la parábola de las vírgenes, la parábola del hijo pródigo. Alguien le puso nombre, pero Jesús nunca dijo, y les voy a presentar una parábola, la cual se llama la parábola de Dios. Para mí, ese soy yo, 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 desde mi personal punto de vista, creo, si yo le tuviera que poner un nombre a esta parábola, yo le llamaría la parábola de, le cambiaría el nombre, la parábola del padre pródigo, no el hijo pródigo, el padre pródigo. ¿Por qué hablaría acerca del padre y no del hijo? Para mí, el, si hay alguien pródigo, es el padre, no el hijo. O le llamaría la parábola de los dos hijos. Aunque hay otras parábolas que también hablan de los hijos. Pero, ¿por qué le llamaría yo la parábola del padre pródigo? Pródigo significa que abundantemente da, que derrocha. Entonces, cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, nos estamos centrando, ¿cuál, para mí, cuál es el error? Uno, nos estamos centrando en un hijo, y número dos, nos estamos centrando en su pecado. A lo mejor le llamaría la parábola del hijo perdonado. Pero no del hijo pródigo. Bueno, el hijo, una, y dos, en la, en la historia, si hay alguien que derrocha, es el padre. El padre derrocha perdón, el padre derrocha amor, el padre perdón, derrocha aceptación hacia sus hijos, hacia los dos. Por eso me parece que es importante ubicar perfectamente que el, un personaje central en la parábola es el padre. Claro que también son los hijos, pero el padre. Jesús, cuando da esta parábola, está utilizando a los dos hijos para poner ejemplos de los fariseos, el hijo, el hijo que se quedó en casa, en el estricto, los fariseos, y de los, de los pecadores, aquel hijo que fue a pecar. Él pone ejemplo con nosotros, y lo que él está diciendo es, el padre es bueno para con los dos. Dios ha perdonado al que ha ido a pecar, como aquel que se quedó en casa sin disfrutar de lo que Dios le ha dado. Dios, el, el padre tenía abundancia para los dos. Abundancia en perdón, abundancia en herencia, abundancia en dar. Y ahí entra el concepto del perdón. Tú y yo tenemos, y fíjate la palabra que utilice, tenemos, tenemos que perdonar a nuestros hijos. Eso es algo que Dios espera de ti y de mí, que perdonemos a nuestros hijos. No importa lo que ha sucedido, tenemos que perdonar a nuestros hijos. A lo mejor tu hijo dijo en alguna ocasión algo que lastimó tu corazón, o hizo algo que lastimó tu corazón. Aún así, el perdón está a la puerta de tu corazón, esperando que tú abras la puerta y que llene tu vida. Porque eso es lo que el padre hizo con nosotros. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos ofendiendo a Dios, y cuando pecamos con conciencia, estamos ofendiendo y minimizando la obra de Cristo. Como dice Hebreos, estamos teniendo por poco la obra de Cristo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero cuando nosotros no perdonamos, en este caso a nuestros hijos, fíjate, es una forma de decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo soy más santo que tú. Porque tú, Dios, puedes perdonar a tus hijos. Yo no puedo perdonar a los míos. ¿Por qué yo no puedo perdonar a los míos? Porque lo que me hicieron es imperdonable. Pero ¿no lo que nosotros hicimos también es imperdonable hacia el padre? Bueno, sí, pero Dios tiene que perdonar. Yo no. Dios tiene la expectativa de perdonar. Yo tengo la expectativa de que Dios tiene que perdonar. Pero Dios no debe tener la expectativa de que yo debo perdonar. En alguna ocasión, en una predicación, hablé, puse un ejemplo acerca de este tema del perdón. ¿Qué se necesita para recibir el perdón? El perdón está determinado, fíjate bien, el perdón está determinado por la posición de la persona ofendida. Si yo ofendo a un amigo, número uno, si yo ofendo a mi jefe, número dos, si yo ofendo a un rey, número tres, mi acto de perdón no es igual. Si yo ofendo a mi amigo, mi acto de perdón es, ay, amigo, perdóname, bueno, pues ya. Y a lo mejor hasta mi amigo va a decir, ay, no te preocupes. Si yo ofendo a mi jefe, me va a dar mucha pena. Si yo ofendo a mi jefe, hasta voy a tratar de ser muy cuidadoso y, por favor, discúlpeme y hasta voy a tener más, más cuidado en mi trabajo, llegar puntual, hacer mi trabajo excelentemente, más de lo que siempre lo hago para, para atenuar lo que está sucediendo. Si yo, si yo ofendo a un rey, híjole, Dios mío, qué pena, qué hago, por favor, dígame qué puedo hacer para conseguir su perdón. Ajá. Si, si, si mis hijos me han lastimado, fíjate bien, yo no estoy diciendo que los hijos, que nosotros estemos enojados con nuestros hijos de manera injusta, porque muchas veces ha sido justo. Nuestros hijos nos han lastimado, por supuesto. Tu hijo probablemente te ha lastimado. Si tu hijo, tu hijo, tu hijo dijo algo que te lastimó, te lastimó, estás molesto, estás lastimado. Pero al no perdonar, lo que tú estás diciendo es, yo estoy por arriba de el amigo, por arriba del jefe, por arriba del rey, por arriba de Dios. Yo soy superior a todos ellos. Ellos pudieron perdonarte, yo no. Mi amigo me perdonó nada más con una palmada, pero mi jefe me va a decir, no, Edgar, se necesita más que una palmada. Necesito ver tu desempeño. El rey va a decir, perdona, mi amigo, pero se necesita más que una palmada, se necesita más que un desempeño. Necesitas algo superior. Cuando yo no perdono, lo que estoy diciendo es, bueno, Dios sí puede perdonar porque él es Dios, pero yo no soy Dios. Muchas veces decimos, decimos eso desde el punto de vista de la imperfección, pero no es así. Cuando tú dices eso, lo que estás diciendo es, Dios sí puede perdonar porque él es Dios, porque es su naturaleza, pero mi naturaleza es más especial todavía. Se requiere más cosas. Dios, el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para Dios para perdonar a sus hijos, pero para mí no. Para mí se requiere algo mayor que el sacrificio de Jesucristo para que yo perdona a mis hijos. Te estás poniendo superior a Dios y estás diciendo, ok, Dios perdonó a todos, a sus hijos a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, pero yo no voy a perdonar a través de la sangre de Jesucristo. Se necesita mucho más que eso para que mis hijos tengan mi perdón. ¿Te das cuenta cómo te estás poniendo por encima de Dios? ¿Te estás poniendo por encima del valor y la posición de Dios al no perdonar a tus hijos? Yo sé que muchos de nosotros hemos perdonado a nuestros hijos, a lo mejor algunas personas no y tienes que trabajar con él. No tengas la opción, no tengas la posición de bueno, que venga y me pida perdón. El hijo, el padre pródigo no tuvo la posición de bueno, que vengan, que venga mi hijo, que me pida perdón y lo perdón. La posición del padre era ir a buscarlo, ve a buscar a tu hijo y pídele perdón, ve a buscarlo, ve a buscarlo. Bueno, voy a esperar a que llegue el tiempo suficiente. Si tú, digo, el tiempo correcto, el momento correcto, si tú estás esperando el momento correcto, probablemente nunca llegue. Y es preferible que te arrepientas por haberle pedido perdón en el momento incorrecto, a no haberle pedido perdón porque nunca llegó el momento correcto. ¿Me doy a entender? Tú eres el que debe seguir la iniciativa, tú eres el que debe hacerlo y Dios es un padre que está apto y dispuesto para perdonar. Quiero perdonar, quiero mostrar mi misericordia, quiero manifestar al mundo mi amor y mi misericordia. Una vez me preguntaba una chica en el grupo de profesionistas si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar porque creó a Adán y a Eva, porque los formó si él sabía que iban a pegar, porque Dios quería manifestar sus atributos, manifestar quién es Dios, quién es Él y uno de sus atributos es el amor, la misericordia y el perdón. Y así debe ser con nosotros. Hijo, yo estoy esperando nada más que te equivoques, no porque quiero que te equivoques, no porque quiero que me lastimes, sino porque quiero manifestarte mi amor. Quiere manifestarte que te amo por sobre todas las cosas. Y esa debe ser nuestra actitud. ¿Cuál es tu actitud hacia tus hijos? De total paciencia, de total espera y total perdón o de dignidad de forma tal que Dios te puede perdonar, pero yo no. Recuerda, David perdonó a Absalón, pero no lo vio a la cara. Y lo único que hizo fue que lastimó el corazón de su hijo. No lastimes el corazón de tu hijo. Padres, si alguno de nosotros necesita ponerse a cuentas con nuestros hijos, ayúdanos. Ayúdanos a reconocer y a recordar que tú nos rendirás, nos pedirás cuentas de cada uno de nuestros hijos. No nada más de lo que hicimos, no nada más de cuando cumplió dieciocho, lo terminé de educar y terminó mi obra. No es así, eso es una mentira, Dios, porque la paternidad no termina nunca. Señor, ayúdanos a recordarse en lo que tú esperas de nosotros, que seamos padres hasta que nuestros hijos tengan vida o hasta que nosotros tengamos vida. Esa es tu expectativa, Señor. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a amar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, antes de que se me vaya, voy a saludarlos y a leer los avisos, perdón, las felicitaciones, pero antes de que se me vaya, recuerde que este miércoles, miércoles 10 de mayo, no va a haber servicio de media semana, porque es 10 de mayo. Como no va a haber servicio de media semana, no vaya a decir, ah, bueno, me voy al fútbol o voy a ver el partido. No, 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 salga con su mamá. Si su mamá ya no está acá, salga con con su familia, aprovecha el tiempo, esa es la intención, que aprovechemos el tiempo, por favor. Ok. Déjeme terminar de saludar a las personas que nos están escribiendo. María Hilda Maldonado, buenos días, gracias, que Dios le bendiga. Igualmente un abrazo a hermana Hilda. Hermana Pater, si niega, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, un abrazo. Mi amigo Caleb. Felicitaciones a mi mamá Keta hasta el Estado de México. Ah, claro que sí, mi hermana Keta, le mandamos un abrazo. Ahí luego le pasamos el reporte de su hijo Caleb, lo tiene, este, tiene que firmar, señora, su hijo, y no hizo la tarea. No, así se hace la tarea, mi amigo Caleb. Un abrazo a tu mami, amigo. José Arangel, buenos días, bendiciones desde Atlixco, Roberto, Carlos, buenos días, gracias, amigo, un abrazo. Marian Brick, buen día, Dios le bendiga, gracias. Blanca Barrientes, Blanca Barrientos, perdón, bonito y bendecido día, gracias, 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 que Dios le bendiga. Saludos desde Tenancingo, Estado de México, Ruth Martínez, muchas gracias. Pues gracias a Dios, por su amor, por su bondad, por su misericordia, nos vemos el día de mañana, en el devocional del día de mañana, no me toca a mí, le toca pasar a Arturo, pero acuérdense, este miércoles no tenemos de, no tenemos servicio de media semana, no tenemos servicio de media semana, pero todas las demás actividades están programadas, busquen en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet de Torrefuerte. Que Dios le bendiga, saludos y bendiciones y abrazos y felicitaciones a todas las mamis, que Dios les bendiga.